5 consejos para remover las manchas en tiempo récord La tarea del hogar demanda mucho tiempo y no siempre disponemos del tiempo necesario. En medio de la rutina y las corridas, si nos sobran unos minutos se lo queremos dedicarle a descansar y no para pasar horas lavando la ropa. En este video te ayudaremos a que aprendas a cómo sacar la mancha de tus prendas en tiempo récord para poder disfrutar de lo que más te gusta. Toma nota. Número 1. No la dejes actuar. Lo primero que tienes que hacer para combatir las manchas es no dejarla penetrar en la ropa. Es por eso por lo que te recomendamos que para eliminarla en segundo, esa es la clave fundamental para quitar cualquier tipo de mancha. Así que ya sabes, no la dejes actuar. Número 2. Usa talco. Sí, así como lo oye. Para las manchas difíciles como la del aceite, el talco es ideal. Ante una mancha de este tipo, primero coloca talco sobre la superficie dañada y déjalo unos minutos. Después, lava la prenda como de costumbre y listo. Número 3. La sal ayuda. No es un mito que la sal ayuda a quitar las manchas rápidamente de tu ropa. Primero coloca un puñado de sal sobre la mancha y después lávala como siempre. La sal absorberá parte de la mancha para que luego el lavado habitual haga el resto. Número 4. Agua hirviendo. Tal vez te suene raro, pero la mancha de café, por ejemplo, se quitan con agua hirviendo. Ya te contamos que no debes dejarla de secar, porque eso solo va a lograr que penetre más en la tela. Así que hazle la prueba rápido y después cuéntanos. Número 5. Elige el polvo. Para algunas manchas como el té o el chocolate, te recomendamos que uses producto en polvo para quitar las manchas. El mercado está lleno, pero son pocos los que van a garantizar resultados en pocos segundos. Elige bien. Ya ves que hay muchas formas de quitar las manchas en poco tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo haces para quitar rápido tus manchas? Dime en los comentarios si conocía estos trucos. ¡Suscríbete al canal!